...no corren 1, 2, 9, 14 y no entra el suplente número 15, están todos adentro y largaron la novena competencia. Tomar a punta, Private Idaho, número 6, rápidamente a pelearlo, número 7, hará el tercero abrazo de Urso, el 5 por fuera, número 10, Happy Loop, quinta ubicación para el número 3, la misionera, cruzan por primera vez frente al disco, manda el tordillo número 6, Private Idaho, corre con un cuerpo de ventaja, lo sigue el número 7, Haralke, tercera ubicación para el número 10, Jape Loop, cuarto puesto para el participante número 5, abrazo de Urso, quinta la misionera, sexta ubicación para el número 11, The Dreaming junto a Reveloz, manda siempre el tordillo Private Idaho, corriendo con dos cuerpos de ventaja, lo sigue el número 7, Haralke, tercera ubicación para el número 10, Happy Loop, cuarto viene corriendo el número 5, abrazo de Urso, más atrás a cuatro cuerpos, gana terreno el participante número 11, The Dreaming junto al 13, Nico Rosberg, marcaron 51, 46, los primeros 800 metros, manda el tordillo número 6, Private Idaho, corriendo con dos cuerpos, pasa al segundo lugar el número 10, Haralke, deja tercero al número 7, Haralke, en realidad se disputan cabeza a cabeza el segundo lugar, siempre el tordillo, el 6, Private Idaho, corriendo con cuerpo de ventaja, lo sigue el número 10, Haralke, tercero el número 7, Haralke, cuarta posición, ganando terreno por el lado exterior para el 12, Potrichula, quinto el 5, abrazo de Urso, sexto el número 4, Samurai, séptima ubicación para el número 13, Nico Rosberg, gira en la curva, adelante, ya pasó el 12, Potrichula, y estiró raudamente, dos cuerpos de ventaja, gira en la curva, ingresan a la recta final, 300 metros para el disco, a media cancha el 12, Potrichula, corre con varios cuerpos, 4, 5, 6, lo sigue el 10, Haralke, tercero el 7, Haralke, va perdiendo terreno el 6, el 12, Potrichula, dos cuerpos, atención que se viene, el participante número 10, pocos metros para el disco, el 12, Potrichula, medio cuerpo, lo sigue el 10, Capelupi, el 12, Potrichula con Leandro Quintero, gana la novena, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.